Miren, me llamo Luis Alfaro, pertenezco al SOS Nicaragua San Francisco, que desde el 18 de abril nosotros, un grupo de nicaragüenses, hemos estado consistente y ahí firmes en la decisión de que tenemos que querer una Nicaragua verdaderamente libre, sana, honesta, en todo pensamiento, de valores éticos y morales, como deben ser, felicidades a todos nuestros hermanos que han salido presos. Ojalá que este gobierno criminal y asesino cumpla con eso, que no los persigan de nuevo, que no les den cargos irresponsables de nuevo y que ojalá en nuestro país seamos libres de verdad. Me gustó la actitud de todos ellos, con mucha algabaría están ellos pidiendo que vamos a seguir en una Nicaragua verdaderamente en paz, en justicia y en democracia. Que verdaderamente esa es la lucha más grande, tener un país demócrata y que se cumplan las leyes de verdad para todos. Felicidades, y como dije anteriormente, esta felicidad no podemos también olvidar de que estamos de luto. Nicaragua sigue de luto, los muertos, los asesinados, los desaparecidos, tenemos que pelear donde están los desaparecidos, los exilados, los aquellos que todavía siguen siendo perseguidos por andar el azul y blanco. Nosotros seguiremos denunciando a ese gobierno criminal y asesino. Que viva Nicaragua, que viva Nicaragua libre, patria libre para vivir, patria libre para vivir, patria libre para vivir. Esa es la consigna, una consigna de que tengamos una patria verdaderamente libre, libre de vejámenes y de persecuciones de parte de un gobierno tan nefasto y tan criminal como es el gobierno de Ortega Murillo. Nosotros seguiremos denunciando eso hasta que se vayan. Gracias.